... ...llamado Apología del Desastre... ...que tendrá lugar el sábado, este sábado... ...aquí en la sala de exposición... ...en la sala de más arriba del Pósito... ...y ahora él os hablará de este poemario... ...es el segundo publicado por él... ...y en la parte que a mí me corresponde... ...dar las gracias inmensamente... ...en nombre de la Asociación Provincial de Parkinson... ...porque generosamente él... ...un día llamó por teléfono... ...ya tuvimos un inicio de colaboración... ...que se frustró por una enfermedad... ...y bueno, en esta ocasión parece que va a llegar a término... ...como decía, nos llamó por teléfono... ...diciendo que su poemario... ...iba a circular por muchas ciudades españolas en su presentación... ...y que su idea era colaborar con personas que necesitaran... ...o asociaciones que prestaran un servicio público... ...a determinados colectivos... ...que había decidido que Linares... ...su donativo iba a ser para la Asociación Provincial de Parkinson... ...y que, ¿qué nos parecía? ...pues evidentemente nos parecía estupendo... ...porque nos parece que la poesía... ...como decía Gabriel Celaya... ...es un arma cargada de futuro... ...está llena de compromiso... ...y realmente no hay nada mejor en esta vida... ...que estar comprometido con la sociedad... ...así que desde este punto... ...en nombre de las personas afectadas de Parkinson... ...de Linares y su provincia... ...de sus familiares... ...y, ¿por qué no?, de todos los parkinsonianos del mundo... ...nosotros damos la gracia a Jesueldo Jiménez... ...para que acudan a este acto... ...porque será un lujo escuchar a su autor... ...recitar algunos de sus poemas... ...tenemos alguna sorpresa... ...habrá también de otros compañeros suyos... ...que acudirán con igual motivo... ...y la compañía y el amenizaje de este acto... ...por Carlitos Ojai los Betes Vélez... ...entonces, bueno, pues... ...reiteramos el llamamiento a la población... ...para que el sábado, día 25, a las 6 de la tarde... ...nos acompañen un ratito... ...sabemos que hay muchos actos con el tema de Cástulo... ...pero un ratito aquí nos calmará el alma a todos... ...y nos enriquecerá seguro, seguro muchísimo. ...sino también hacer un llamamiento, no a la ciudadanía... ...para que se sume a la presentación... ...no solo por el interés en un momento de dar mi poemario... ...sino por el hecho de, bueno, pues de hacer... ...en su caso la donación a través de la compra del libro... ...a la Asociación Provincial del Parkinson... ...lo ha apuntado Sacramento... ...tuvimos un inicio de colaboración... ...de hecho se vio frustrado... ...y bueno, es el germen, además de eso... ...a mí me supo mal en su momento... ...por las circunstancias que fuera... ...evidentemente fueron de causa... ...fuerza de causa mayor... ...pero sí me quedé con esa espina... ...y bueno, pues cuando hice el planteamiento... ...al lanzar el poemario... ...que me preguntaba si... ...si de inicio ya el planteamiento era ese... ...tanto fue así que a mí... ...yo tuve dos ofertas editoriales... ...y las ofertas editoriales normalmente... ...están hablando de un 10 o un 15% de beneficio para el autor... ...yo si publico no es para... ...no tengo ese afán mercantilista, ¿no?... ...en el tema de la poesía... ...entonces tenía muy claro... ...que si sacaba el libro... ...como lo hice con el anterior... ...era para precisamente apoyar a... ...a entidades, asociaciones o personas que yo creo que... ...que dan ejemplo de compromiso con la sociedad... ...como es este caso... ...y que bueno, pues quería jugar yo con el beneficio... ...de la autodicción y destinarlo a... ...bueno, pues a esas asociaciones, ¿no?... ...lo presenté... ...bueno, lo lanzamos en abril... ...lo hemos presentado en Sevilla... ...lo hemos presentado en el Palacio de Congreso de Granada... ...y este fin de semana pasado lo presentamos en Elche... ...en el Palacio de Congresos también... ...en el caso de Granada lo hemos hecho a favor de una pequeña... ...de cuatro años que tiene parálisis cerebral... ...y bueno, pues que... ...están en una familia de escasos recursos... ...y bueno, pues hemos conseguido prácticamente cubrir... ...el costo del tratamiento que no está cubierto... ...por la Seguridad Social... ...y en el caso de Elche, de esta última presentación... ...lo hemos hecho a favor de la Asociación de... ...de la Afectada de Cáncer de Mama de Elche y Comarca... ...y bueno, pues la verdad que con suerte y con... ...pues estuvo bastante bien... ...y hemos conseguido también una cantidad... ...que van a destinar a fisioterapia y a psicología para la afectada... ...mi deseo, pues hombre, en mi ciudad... ...me quería haberlo hecho en primer lugar aquí... ...por un tema de disponibilidad no se pudo hacer... ...pero bueno, en cierto modo yo creo que viene bien y todo... ...porque hay ya un cierto recorrido a las presentaciones... ...pero mi deseo es que, bueno, pues que en mi ciudad... ...más que en ningún otro lado, pues... ...estemos acompañados y además que tengamos el apoyo... ...para la asociación, así que desde aquí pues hago el llamamiento... ...a la gente de Linares para que nos acompañe... ...el sábado a las seis de la tarde. Sobre todo hablo de la gente que se ha sumado al proyecto... ...que para mí es lo interesante, ¿no? Yo hice un poemario, el hecho de que lo hago yo... ...pues tampoco tiene mucho más valor... ...que el que, bueno, el que lo pueda apreciar... ...pero bueno, me gusta hablar de la gente que se ha sumado al proyecto... ...que al final es el que lo ha hecho crecer... ...tenemos el prólogo de Enrique Búmburi... ...que yo creo que es muy conocido, ¿no? ...el epílogo de Ignacio Martín Lerma... ...que es arqueólogo, que es filmmaker... ...tenemos la musicalización de dos poemas que ha hecho Pachi García... ...que bueno, que ha estado nominado a los premios Goya... ...bueno, las ilustraciones de Inmarcesible... ...que yo creo que quien la ha visto todo el mundo... ...la verdad que ha hablado muy bien de ellas... ...y bueno, pues el audiolibro que ha hecho Sara Quiroz también... ...que es vocalista de un grupo granadino... ...y que se puede descargar gratuitamente... ...por aquellos que compren el libro... ...y bueno, pues en cuanto al libro en sí... ...a mí me gusta hablar poco... ...porque bueno, yo soy quizá el que menos tenga que hablar de él... ...al final, bueno, yo creo que todos los poetas... ...al final de lo que hablamos es del amor... ...habla de muy diversas perspectivas... ...y creo que en el fondo lo que tiene... ...o lo que subyace en el libro es un mensaje de lucha, ¿no? Cuando lo titulé Apología del desastre... ...es una de las cosas que más me pensé, ¿no? ...porque después de sacar el desahucio decía... ...bueno, son dos títulos como muy duros, ¿no? ...pero siempre trato que haya un mensaje, ¿no? ...en este caso el mensaje que subyace es que, bueno... ...pues todo a pesar de los pequeños, de los grandes desastres... ...que tenemos en nuestra vida... ...en esas circunstancias precisamente yo creo que es donde... ...donde uno se puede... ...se puede fortalecer y puede crecer, ¿no? ...y salir fortalecido de eso, ¿no? ...y ser mejores, ¿no? Ese es por un lado el mensaje que subyace en el poemario... ...y después un segundo mensaje que el que no subyace en el poemario... ...pero sí intento trasladar a través de las presentaciones... ...y es precisamente el motivo solidario... ...y es que la gente se pregunte qué podemos hacer nosotros por los demás, ¿no? Yo, una pregunta que me hice hace mucho tiempo... ...que muchas veces es quizás difícil de responder... ...porque, bueno, pues cada uno en su vida diaria... ...pues por disponibilidad de tiempo... ...por muchas cosas no puede destinar... ...pues parte del tiempo a ayudar a los demás... ...pero bueno, yo vi una posibilidad... ...a través de lo que sé que creo de hacer... ...que es escribir... ...pues esa posibilidad de unir la poesía... ...los motivos solidarios y además la música... ...como ha dicho Andrea Carlitos, Jalópez Tabel... ...en todas mis presentaciones siempre llevo a músicos... ...y es también una oportunidad de darle visualización... ...también a gente que yo creo que merece mucho la pena, ¿no? En el caso además también de las causas solidarias... ...ya no solamente el motivo de recaudar fondos... ...que también, sino también el darle esa visibilidad... ...bueno, pues a personas o entidades de asociaciones... ...que creo que tienen un compromiso con la sociedad... ...que hacen cosas que merecen mucho la pena... ...que yo admiro profundamente ese tipo de cosas... ...que envidio en parte porque no tengo el tiempo... ...para dedicarle y me gustaría hacerlo... ...y de hecho cuando disponga de ese tiempo... ...intentaré además dedicar mi tiempo libre... ...en gran parte a esas cosas... ...y bueno, poder darle esa visibilidad... ...en este caso a la asociación... ...que yo creo que está haciendo un gran trabajo... ...que se mueve muchísimo, que hace muchísimas cosas... ...y bueno, y además con las que tengo una relación personal muy buena. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.